Más con la demanda que está habiendo del sector, con la ansiedad de tener alguna información de cuándo va a llover, cómo viene el trimestre, cómo va a venir el año. Y bueno, se han planteado un montón de dudas acerca del nuevo contexto climático. Y bueno, normalmente nosotros hacíamos allá en agosto o en junio, julio, que es donde uno prevé y lanza las estrategias de siembra y la toma de decisiones que se hacen normalmente para esas fechas. A raíz de la pandemia y demás, un poquito de otras cosas que han ocurrido, hemos decidido, bueno, dilatarla un poquito más y tener un dato más preciso, porque todavía no estaba definido cómo iba a venir el clima de acuerdo a las predicciones y ahora vemos que ella definitivamente está en un contexto de niña, en un contexto de un año seco para el ciclo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos decidimos ahora a ver de manera a estar un poquito más ayormados con las enfermedades muy vitales. Obviamente esto va cambiando semana a semana. Claro. Y la charla se desarrolla hoy a las 20. Bien, la charla es hoy a las 20, va por Zoom, tiene un aula de 100 participantes que se pueden conectar por Zoom y el resto, el Zoom aparte, bueno, está en las redes sociales, en la rural, en la página o por mail lo hemos difundido y los auspichiantes también se encargaron de difundirlo. Cabe destacar que esto lo hacemos gracias a la colaboración de todos los años de mi colega San Carlos Cereales, Claudio Mil, y también del Ministerio de Producción que hace un pequeño aporte también para hacer este tipo de charlas. Y bueno, como te decía, va por Zoom, el aula de 100 participantes y después se pueden adherir todos los que quieran por el Facebook de La Rural, ¿no es cierto?, en vivo, y la única diferencia es que no pueden interactuar. Claro, claro. Pueden dejar las preguntas y alguien, un coordinador, la puede levantar y después contestarla. Pero el aula de 100 personas va a tener interacción, obviamente guiada por un coordinador, y bueno, de esa forma se hace la reunión, en esta nueva normalidad, si lo podemos decir. Está muy bien. Es interesante esto para mucha gente tal vez grande que no entiendan los mecanismos, el Zoom permite una interacción y precisamente que el disertante pueda evacuar las inquietudes y las preguntas de los que están del otro lado de la compu, ¿no? Sí, sí, correcto. Y aparte se puede levantar la mano, se pueden hacer todo tipo de cosas. Yo por ahí soy un poco nuevo en estas cosas, me toca administrar por estas cuestiones en Zoom, pero también voy a pedir la ayuda de un colega, amigo, digo colega porque está en La Rural de Galvez, que tiene bastante ejercicio y dinámica en este tipo de reuniones, que me dé una mano esta noche también para coordinar y llevarla ordenada a la reunión porque seguramente va a haber muchas preguntas. Claro, está muy bien. ¿Es gratuito acceder a esta charla, Roberto? Sí, decidimos hacerlo hacer en forma gratuita, es un servicio que siempre lo hemos brindado así, aparte del sponsorizado de San Carlos Cereales también lo quiere así para sus clientes y nosotros como rurales es algo que nos vemos obligados a brindarlo de esa forma, ¿no es cierto? No es una cuestión comercial acá, así que la idea es que la gente esté informada y que pueda concluir con datos relevantes para lo que se viene, ¿no? Y poder tomar estrategias de decisiones de siembra en qué fecha es la más adecuada para cada variedad, en el caso del cultivo de soja o para un maíz de segunda. Lo que pasa es que es tan dinámico y esto es tan cambiante que, bueno, lo que hoy vamos a tomar es una mirada de un disertante relevante que ya es conocido, es casi de la casa porque es la tercera vez que estamos con él, pero los colegas de él también están opinando ya prácticamente muy parecido porque todos los datos de donde se nutren para brindar la información están dando que va a ser un contexto de daño seco. Claro. Estaba pensando que, sí, es por lo menos la tercera vez que llega Leonardo de Benedetti, que oportunamente traían también a gente del INTA Castelar, me acuerdo que era una mujer que... Sí, estaba Estela Carballo. Estela Carballo. Castelar. ¿De Benedetti no es el meteorólogo de Canal Rural? Sí, es el meteorólogo de Canal Rural y él está también haciendo los flashes informativos en Continental durante todo el día, a la mañana con quienes están, no me acuerdo, a la tarde está con Fernando Bravo, supo estar con Castro cuando estaba a la tarde, pero sí, es un chico formado ahí en Buenos Aires, pero es del interior. Y también lo hemos, digamos, traído a Sierra, Eduardo Mario Sierra también, que es un profesor también de este tipo de eventos a realizarse. Hay muchos, también hay gente muy capacitada en Rosario, pero bueno, con este chico hemos instalado una relación muy linda y por eso decidimos hacerlo con él y le damos para adelante. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias, que toda la gente entonces, los que no sepan que se comuniquen con La Rural, que llamen a Gaby ahí al 420-470 y puede sacarlos de algún apuro, pero si no lo pueden seguir por Facebook, que es más fácil tal vez. Sí, por Facebook de La Rural lo pueden seguir y es más fácil y si no se contactan con La Rural y lo van a tener ahí. Hoy las redes sociales vuelan en WhatsApp también, en los grupos y ya está puesto el flyer en todos lados, así que bueno, ojalá que tenga una buena repercusión. Te agradezco nuevamente a vos, Freddy, por la difusión en nombre de La Rural y bueno, los esperamos esta noche a partir de las 20 conectados para aprender un poco.